El sábado 25 se llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal una jornada de talleres destinada a los niños que concurren al Centro de Actividades Infantiles, Patios Abiertos y Centro de Actividades Juveniles. Buenas tardes a todos, nos encontramos hoy, sábado, en el Centro de la Cultura con la licenciada Clara y la licenciada Magdalena, que son licenciadas en Psicología. Ellas trabajan con el proyecto Aulas Conscientes, de Dirección de Política Socioeducativa. Hoy se presentan acá, en Maipú, para darnos un taller. Primeramente en la mañana estuvieron dando un taller para los nenes, de los programas Patios Abiertos y Centro de Actividades Infantiles. Y ahora a la tarde nos van a ofrecer una capacitación para todos los docentes y personal que quiera tratar sobre temas de educación emocional con niños y adolescentes. Yo les voy a pasar con ellas para que les expliquen más profundamente de qué se trata todo este tema. Y quería agradecerles por estar presente en Maipú, por habernos acompañado. También a la señora Miriam Guizondo, que es la Coordinadora Regional de Políticas Socioeducativas. Y también al municipio de Maipú, que está presente siempre, cada vez que nosotros necesitamos ayuda, prestándonos el Centro Cultural. La señora Lónera Termi, la Secretaria de Gobierno, nos estuvo acompañando hoy a la mañana de taller. Y ahora también está presente con nosotros acá en la capacitación. Bueno, los decos con las chicas que les van a explicar todo. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Clara Daurian, ella es Magdalena, el coro. Somos Aulas Conscientes, es un proyecto educativo que trabaja meditación con los niños de 3 a 18 años. Y trabajamos también valores. Hoy a la mañana trabajamos en un taller con chicos de 5 o 6 a 12 años. Estuvimos trabajando educación emocional. Básicamente, lo que es la conciencia emocional y cómo expresarlas y cómo regular las emociones de una manera asertiva. Y hoy vamos a trabajar una capacitación. Sí, así es. Bueno, ahora por la tarde vamos a hacer una capacitación con los docentes sobre inteligencia emocional y educación emocional. Y, bueno, lo que vamos a intentar es complementar la actividad que hicimos por la mañana, brindando recursos para que los docentes puedan utilizar en las aulas o en el ámbito en que se desempeña. Bueno, básicamente agradecer al municipio de Maipú, que siempre nos atiende y nos trata muy bien. A Manuela, a la Secretaria de Gobierno. Y agradecerle a las chicas por la buena predisposición y porque, bueno, han apostado a nuestra región. Primero comenzaron en Ayacucho y ahora acá en Maipú. Así que agradecerles a todos.